La que hoy es la mascota más popular del mundo fue considerada maligna y diabólica durante cientos de años. Si una proverbial civilización extraterrestre tuviera acceso a Internet, bien podría concluir que los gatos juegan un papel fundamental en la sociedad humana viendo el número de imágenes de gatos que pueblan de modo desbordante la red mundial. Sin llegar a tanto, lo cierto es que el gato junto con el perro han formado con los seres humanos una relación entre especies que no tiene paralelo en el mundo vivo. A partir de una relación mutuamente beneficiosa en términos de alimentos, protección y seguridad, se desarrolló otra que satisface necesidades más subjetivas, emocionales, de compañía y amistad. Si el perro comenzó su relación con el hombre hasta donde sabemos, rondando a los grupos de cazadores para aprovecharse de sus sobrantes alimenticios, y después integrándose a las partidas de caza, el gato entró en escena mucho tiempo después, probablemente atraído por otro animal que se adaptó al ser humano, el ratón. Según el arqueólogo J.A. Baldwin, el proceso de domesticación del gato se produjo a raíz del desarrollo de la agricultura por parte de los seres humanos. Cuando aún no había formas de conservar frutas y verduras, los cereales se añadieron a la dieta humana y se domesticaron por lo relativamente sencillo que es secarlos y almacenarlos en grandes cantidades sin que pierdan sus propiedades alimenticias o se pudran como otros productos agrícolas. Pero un granero era una tentación para los ratones, una fuente de alimento para los duros meses de invierno y una protección de sus depredadores habituales. La abundancia de grano trajo la abundancia de ratones, como lo demuestran, según los estudios que hay, las grandes cantidades de esqueletos de ratones encontrados en los sótanos de las viviendas del Neolítico en el Oriente Medio. Y eso era a su vez una invitación a sus depredadores, para los cuales en realidad un granero era un almacén de ratones, un coto de caza, y los principales depredadores eran unos gatos salvajes. Un estudio genético de 979 gatos domésticos, publicado en la revista Science en 2007, concluyó que la domesticación del gato coincidió efectivamente con la aparición de los primeros poblados agrícolas en el creciente fértil de Oriente Medio. Y eso determinó que todos los gatos domésticos de hoy, cuyo nombre científico es Felis silvestris catus, proceden del gato salvaje de Oriente Medio o gato salvaje africano, Felis silvestris líbica. Aunque en distintos momentos ha habido cruzas con las otras cuatro subespecies de gatos silvestres que hay, el europeo, el de Asia Central, el de Sudáfrica y el del desierto de China. La primera evidencia de la domesticación data de unos 10.000 años en un enterramiento humano neolítico de Chipre que estaba acompañado de un gato y de una escultura que mezclaba rasgos gatunos y humanos. Uno de los investigadores del estudio genético, Carlos Driscoll, sugirió que los gatos de hecho se domesticaron a sí mismos. Entraron por su cuenta en la vida humana y al paso del tiempo los seres humanos fueron alimentándolos y favoreciendo rasgos más dóciles y más amables como ocurrió con el perro. Esto habría implicado prolongar la duración de algunos rasgos y comportamientos infantiles, lo que los biólogos evolutivos conocen como neotenia, proceso responsable de que perros y gatos adultos aún gusten de jugar. Implicó también la reducción del tamaño del animal, de sus secreciones hormonales y de su cerebro, haciéndolo más tolerante a la convivencia con humanos. Un proceso difícil, porque al lobo al que convertimos en perro ya era un animal gregario, acostumbrado a la estructura de la manada y a la vida ordenada de la sociedad. Pero el gato silvestre era y es un depredador solitario como la mayoría de sus parientes de mayor tamaño. La primera época de gran popularidad de los gatos se vivió en el Antiguo Egipto a partir del año 2000, antes de la era común, cuando empezaron a aparecer en el arte y en enterramientos. Se les consideraba valiosos por el control de distintas plagas y se les consideraba parte de la familia. En el panteón de dioses con cabezas animales que formaban la religión egipcia, Bastet, diosa de los gatos, del calor del sol y, según algunos, del amor, tenía cabeza de león cuando estaba en guerra o de gato en sus advocaciones más amables, estableciendo la relación de los felinos con la sensualidad. Hacia el año 900, la ciudad dedicada a la diosa, que hoy es la ciudad de Sagasig, se convirtió en capital de Egipto y, por tanto, la adoración de los egipcios por la diosa Bastet creció enormemente. Locales y peregrinos visitaban el gran templo de Bastet, donde merodeaban numerosos gatos considerados reencarnaciones o ayudantes de la diosa y se le presentaban como ofrenda gatos momificados. En este templo se han encontrado más de 300.000 de estas momias de gatos y se calcula que debe haber millones más, resultado de cientos de años de adoración a la diosa. Para abastecer a los peregrinos, se establecieron los primeros criaderos de gatos, que además los sacrificaban y momificaban para su venta a los fieles. En los siglos siguientes, el gato se fue extendiendo por el mundo como mascota, apreciado por su utilidad o por su belleza. Pero a partir del siglo XI empezó a identificarse con la maldad, con el diablo y con las brujas que dominaron el imaginario tardo medieval. Diversos herejes, entre ellos los templarios, fueron acusados de adorar al diablo, que se aparecía como un gran gato negro. En 1232, el papa Gregorio IX emitió una bula que describía el uso de gatos en rituales satánicos, lo cual asusó el rechazo popular a los gatos y alentó la práctica de cazarlos y matarlos, especialmente mediante el fuego, práctica que se mantuvo durante 500 años. Pero después de siglos de tristezas y mala publicidad, a partir del siglo XVIII los gatos volvieron a ser considerados compañeros útiles y apreciados, apareciendo primero como mascotas en París. De allí en adelante, la explosión demográfica de los gatos se ha desarrollado sin cesar hasta convertirlos en las mascotas más populares del mundo. Hoy existen más de 50 razas diferenciadas de gatos y se calcula que hay más de 200 millones de estos animales que la gente mantiene como mascotas en todo el mundo y un número indeterminado y difícil de determinar de gatos asilvestrados. Y, dicen algunos, parece que casi todos ellos aparecen en alguna foto o vídeo en Internet. Algunos estudiosos especulan que la práctica del sacrificio de gatos por sus rasgos diabólicos fue un factor responsable, al menos en parte, de la gran epidemia de peste negra de 1348 a 1350. De haber habido más gatos, no habrían proliferado tanto las ratas que diseminaron a las pulgas que llevaron la peste a Europa y que fue responsable de entre 75 y 200 millones de muertes solo en ese continente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!